Soy yo hermoso, te voy a regalar mi despertar Voy a llenar tu vida de algo poderoso Hallarás tu religión cuando empieces a cantar Voy a dar la vuelta al mundo con la luz alzada Que para eso tengo mil razones Solo necesito una esperanza Me voy de corazón, de corazón Cantando mis canciones Por oro a la naranja Donde quiera que exista la tristeza Atacaré con toda mi energía Eso es así, vamos a ponerle Haré de lo predito una esperanza Convertir el oscuro en alegría Voy a cruzar el mar